Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna iría por el fichaje de Santi Ramírez ante la baja de Carlos Acevedo. El Santos Laguna podría haberse obligado a ir por el fichaje de un nuevo portero para el torneo de apertura 2023 de la Liga MX luego de que se diera a conocer que el tiempo de recuperación para la lesión de Carlos Acevedo es de alrededor de dos meses, por lo que necesitan completar su terna de arqueros para el arranque de la temporada. De acuerdo al reporte del sitio Modo Guerrero, uno de los posibles candidatos a llegar al arco albiverde sería el sinaloense Santiago Ramírez, guardameta del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX. Ramírez tiene 26 años de edad y en el pasado clausura 2023 jugó 17 partidos de la fase regular con el Atlético Morelia, encajando solo 14 goles y dejando su puerta en ceros en ocho cotejos. El portero sinaloense es canterano de los rayados del Monterrey y ha jugado para equipos como Puebla, Sub-20 y Venados de Yucatán, Liga de Expansión. En 105 partidos registrados contabiliza 134 goles en contra y 32 porterías invictas. ¿Con cuántos porteros cuenta Santos Laguna? Gibran Lajuda apunta a ser el titular en el arranque de la temporada 2023 a 2024, teniendo a Héctor Holguín como su principal competencia. En el equipo Sub-20, Santos cuenta con Bruno Esquivel y David Sánchez. Por otro lado, Faitelson lanza palo en contra del Santos tras caerse el fichaje de Doria y Aguirre. El periodista deportivo David Faitelson, integrante de la cadena SPN, salió a reventar a la directiva del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX tras caerse los fichajes de los futbolistas Mateus Doria y Eduardo Mood Aguirre al Cruz Azul. El polémico comunicador mexicano aprovechó sus redes sociales para lanzar este palo en contra de la directiva de los laguneros y de Alejandro Irarragorri del grupo Orleji por su reputación en la Liga MX y el proceso de las negociaciones frente a la máquina. Tal parece que Santos y Alejandro Irarragorri no tienen muy buena reputación en los servicios médicos con la venta de futbolistas, señaló el analista mexicano. David Faitelson fue contundente al señalar que Alejandro Irarragorri tiene muy mala reputación en el fútbol mexicano, por lo que no entiende qué es lo que pasó en las negociaciones y cómo trataron a Mateus Doria y Eduardo Aguirre en este proceso. Durante cuatro días me he encontrado en el gimnasio del hotel con Mateus Doria. He hecho ejercicio a su lado. No sé quién tiene la razón, pero Santos y Cruz Azul no pueden tratar así a un futbolista. Tenerlo encerrado en un hotel sin noticias, con incertidumbre y con el ser humano diciéndole a su familia que no sabía cuándo podían hacer el viaje. Una verdadera vergüenza. Por último, los dos equipos que están metidos en la pelea por fichar a Omar Campos. Con solo 20 años, Omar Campos tiene un par de ellos ya dentro del fútbol profesional como jugador titular en Santos. La realidad es que el lateral por izquierda ha demostrado desde el inicio de su carrera que tiene un potencial importante y con el paso del tiempo ha mejorado, pues pasó de ser un carrilero que sumaba mucho en ataque a un futbolista completo que ataque tan bien como cumple en la zona baja del campo. Por ese motivo, el formado en Torreón se ha hecho de muchos pretendientes dentro y fuera de México, siendo tal vez el club América el que más anhela y más está haciendo por conseguir su firma. Aunque de momento los de Coapa no han tenido el éxito deseado por el mexicano. Por si fuera poco, en su camino ha aparecido la Lazio, equipo que se plantea presentar una oferta por el futbolista. Fuentes confirman el interés por el cuadro de la capital de Italia por la firma de Campos, por quien podrían ofrecer de inicio 3 millones de euros, cifra que está muy por debajo de los 9 millones de dólares que piden en Santos. Además, esto bien podría ser una estrategia para que el América presente su tercer y última oferta por el lateral, por quien han ofrecido un máximo de 7 millones a inicios de semana y ahora estarían en condiciones de poner los 2 millones restantes para que el grupo Orleji guibere la venta del ya seleccionado nacional por México.